El bombazo de las Campos sobre Alejandra Rubio. Le sale mal, le cuestan las críticas. La hija de Terelu Campos reconoce que está muy bien y que está conociendo a un chico. Hace casi cinco meses que Alejandra Rubio rompió su relación con su chico Lobo. Desde entonces, mucho se ha rumoreado sobre el tonteo entre la hija de Terelu Campos y Suso Álvarez. Pero en los últimos días se ha hablado mucho de una supuesta nueva relación de Alejandra con un joven empresario. Y tras la publicación de las primeras fotos juntos, Atasio de la Vega, un arquitecto de 27 años y responsable de las bodegas Oisa, Alejandra ha tenido que hablar por primera vez en Viva la Vida. De este modo, la hija de Terelu ha reconocido estar muy feliz y bien, aunque ha querido ser cauta con su nueva situación sentimental. En este sentido, Alejandra ha querido dejar claro que no es su novio. Yo no tengo una relación. Estoy conociendo a una persona. Quiero ser muy cauta con esto. Confesaba. Así, Alejandra ha intentado no entrar en más detalles de su relación y del chico con el que está empezando a conocer. Sin embargo, Kiko Matamoros no ha dudado en desvelar algunos detalles de este nuevo chico que podría haber ocupado el corazón de la pequeña Campos. Y es que el colaborador ha desvelado que tras hacerse pública esta relación, Terelu se puso en contacto con él para conocer más detalles sobre quién era. Y Matamoros ha confesado que Terelu le preguntó por si era de derechas, al saber que era de una familia adinerada y bien posicionada en la sociedad. Pero más allá de su nueva relación, Alejandra Rubio se ha vuelto a llevar las críticas de los espectadores por su escasa labor como colaboradora. Además, muchos le critican porque tampoco quiere hablar de su vida siendo por lo único por lo que está ahí. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.